Bienvenido a Cerrajeros Pérez. En este canal vas a encontrar todo tipo de vídeos que te van a gustar referente a la cerrajería y la seguridad. En principio muestro todos mis trabajos, te presento productos de seguridad como escuros de alta seguridad, bombines de alta seguridad para que las conozcas y así puedes decidir qué producto te quieres instalar en tu casa. También subo blogs de eventos de cerrajería y de seguridad como ferias o cuando me junto con otros cerrajeros hago entrevistas como también con Jesús Nieto, Hola Cerrajero y Escas. Y así tú conocerás también todos los demás cerrajeros que trabajamos en España, cerrajeros técnicos que somos. Y si quieres conocer también herramientas que utilizamos nosotros los cerrajeros, te las presentaré también en este canal y de hecho ya tengo varios vídeos sobre eso. Así que si esto te gusta, entonces acompáñame en este viaje que voy a hacer en este 2024 en este canal de Cerrajeros Pérez porque tengo muchas ganas de crecer más contigo y enseñarte todo lo relacionado con la cerrajería. Para eso lo único que necesito ahora es que te suscribas en mi canal, lo puedes hacer en este botón o debajo del vídeo. También te pido, deja un like a todos los vídeos que ves. Si ahora quieres ver más vídeos, te dejo aquí una lista donde puedes ver mi trabajo de cerrajero. Y si quieres contactarme, puedes darle aquí y ahí te llevo a mi nueva página web con toda la información que te puede interesar. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal. ¡Hasta luego!